Princesa Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Y llegó el momento de llevarse la compra de nuestra buena gente de Selectos. Óyeme, Selectos y Clorox, limpio y desinfecta todo lo que tocas. Clorox líquido, tiene más de 100 años en el mercado, siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar. Por esta razón, es el producto favorito en tu casa. Elimina el 99.9% de bacterias y el virus causante del COVID-19. Clorox limpia, desinfecta y desodoriza. Hecho en Puerto Rico, cuando realmente importa, confía en Clorox. Selectos, más artículos al mejor precio. Oye, 100% de aquí, 100% boricua. Muy bien, y yo tengo por ahí a Abdel. Abdel, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. ¿De dónde nos visita? De Vegabaje, ¿con quién anda hoy? Mi mamá de cumpleaños, mi papá. La quinceañera, ¿ella cumpleaños? ¿Esa es tu mamá? 39 cumplió. ¿Cuánto cumplió? 39. 39. ¿Dónde vive ahora? Ah, ¿dónde vive? Exacto. Oye, ese hijo tuyo, qué charlatán. ¿Y con quién anda? Anda mamá y anda... Y el bebé de casa. Y el bebé de casa, muy bien. Bueno, Abdel, tiene la compra aquí para que te la lleves, que tu mamá está celebrando su cumpleaños. Vamos a celebrar en grande, ¿está bien? Está bien. Ok, ¿cuántos hijos son ustedes? Tres, dos y uno que está allá afuera. Ok, muy bien. Y usted está acá con su mamá y siempre está por ahí pendiente. Es correcto. Muy bien. ¿Ese es el guardaespaldas? Sí. Mire, antes de hacerlo, denle un besito a su mamá, que cumpleaños. Vaya, vaya a darle un besito ahí a mamá. Delia, Delia, que cumpleaños. Ahí está, Delia. Que está cebando cumpleaños. Ahí está, mamá. Ahí está. Mira qué lindo. Felicidades. Delia. Muy bien. Bueno, Abdel. Esa es la primera dama de Begabá. Dale, Abdel, a la cuenta de tres. Abdel, estamos listos. Mira que tu mamá cumpleaños hoy. Dale, Adolfo. Estamos listos. Jacy, estamos listos. Dale, Quique, estamos listos. Abdel a la una. Abdel, tiene que llegar aquí. ¿Está bien? Aquí. Ni más para allá, ni más para acá. Abdel a las dos. Y Abdel a las tres. Nos fuimos. Llévate la compra. El cumpleaños de tu mamá. Llévate la compra. Sí. Míralo ahí. Sí. Se lo llevó. Dale un beso, mamá. Que cumpleaños. Felicidades, Adel. Felicidades, Adel. Ahí está. Ahí está, mira qué mamá. Ahí está, mamá. Mira. ¡Uepa! Bueno. Adolfo. Adolfo. Está. Está como. Las vías están como medias de. Algo le pasa. Mira, Adolfo. Voy a aprovechar a darle el reto que le tengo a Alexandra. A ver. Pome atención, pome atención. Ay, a rayos. Ahora fue. Tú sabes que todo esto lo hacemos por el hospital pediátrico. Lo hacemos con mucho amor. Sí. Pero está bueno que hagamos un poquito de presión para nosotros mismos presionarnos y darme la milla extra. Alexandra está haciendo 52 minutos haciendo el 10K. Ese es su récord, ¿verdad? ¿Cuánto? 52. Ese es bueno. Está bueno. Pero yo le tengo un reto a Alexandra, que yo creo que es algo chévere y algo para que ella misma se repe. Alexandra, el domingo, en vez de hacer 52, tiene que hacer 48 minutos. ¿Cuántos minutos son menos? 49, 50, 51, 52. ¿Cuatro minutos más? Menos, menos. Menos. Sí. No, no. A ver. Tiene que hacer menos. Sí. ¿Cuatro minutos menos? Exacto. Ese es como para que ella se esfuerce. ¿Verdad? ¿Cuatro minutitos menos? Bien facilito, Alexandra. Cuatro minutos menos. Está cómodo, oye. Bueno, para que lo entiendes, a ocho minutos la milla. Si ella lo hace en 48 menos, me ganó, me cayó la boca. Está bien. No, no, pero escúchame. No, no, es con ella. Es su marca personal. Su marca personal era 52, ¿verdad, JD? 52. Entonces yo la reto a que la vaga en 48 o menos. Si ella lo hace en 48, si ella, si ella lo hace. Una mano negra, te cortó el micrófono. Ay, ay, ay. ¿Están cortando aquí el micrófono? Alexandra está en el segundo piso. Carlitos, habla claro. ¿Tú eres padre de Alexandra? Me parece. ¿Este es el team de Alexandra? Es de la misma. Ok. Alexandra, ella dice que lo va a hacer en 52 minutos. Ajá. Yo la reto a ella que lo haga en vez de 52 en 48 minutos. Si ella lo hace en 48 minutos o menos, me ganó. Pero si lo hace en más de 48 minutos, o sea que no gana. Alexandra, si pierde la apuesta conmigo, la semana que viene, tiene que venir a Puerto Rico Gana a trabajar como mi modelo invitada. Ella va a ser la modelo de Puerto Rico Gana por un programa completo. Y yo la dejo a ella, que si ella gana, que me diga el reto que quiere que yo haga. Él le tiene que bajar, vos le tienes que bajar 4 minutos o las 3 horas que estás haciendo. Estarte quieto. Alexandra, ya yo le puse el reto. Voy a ver mañana qué reto ya me da. Fácil. Alexandra, si hace 48 minutos, rompe tu marca, 48 o menos, me ganaste. Pero si te pasas de 48 minutos, vienes de modelo de Puerto Rico Gana a todo el programa. Tú escoges el día y te llevo la ropa para que modele con la muchacha. Vas a ser la modelo invitada, Alexandra. Oye, yo voy a Alexandra aquí en la mía así modelando. Ahí. ¿Sabes que Alexandra modelaba antes? Saludo a la prima. Saludo a la prima, Alexandra. Bueno, y le voy a poner esa canción y va a estar todo el programa. La modelo de Puerto Rico Gana. Así que me gustó. ¿Te gustó, verdad? Ahí está. Ya está el reto. Yo digo que no hay nada más para decir. Vamos a seguir el programa. Mañana, Alexandra, tú ponme el reto que tú me digas. Tú me das el tiempo. Dale. Y ahora, señoras y señores, vamos para el Canta Si Puedes, JD. Así me invito. Hay 200 dólares para la pareja. Que más canta, que se sepa la canción, Alex. Mira, ser bueno es una cosa, pero ser excelente es otra muy distinta. Esta es la diferencia de los programas de artes culinarias de la división técnica IBC de Nucca University. Aquí te asegura de que te preparas bien porque además de tener currículos bien completos, los programas de artes culinarias y el grado asociado de gastronomía y gerencia culinaria cuentan con la prestigiosa acreditación de la ACF. Chequea los beneficios que esto representa para ti. Hay un QR code que va a aparecer en pantalla. Escánealo con tu celular y ahí vas a tener más información o puedes visitar técnicos.nuc.edu. Ya yo estoy preparado. Vamos para el Canta Si Puedes. ¿El Dilan? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, el Dilan? Sí. ¿Y con quién andas? Jansel. Jansel. Vamos a cantar. ¿Estás bien? De Río Grande. Sí. Y por acá tengo a nuestros panitos. Vamos a ver. ¿Cuál es su nombre? Manuel. Manuel. Y usted, Justin. ¿De dónde vienen? ¿De qué pueblo? De Río Grande. De Río Grande también. Muy bien. Y acá tengo dos participantes también. ¿Tu nombre, papá? Lian. Lian. ¿Y usted? Jafé. Jafé. Bueno, chicos. El más que haga canciones, que llegue a tres canciones, el primero que llegue a tres canciones se lleva 200 dólares. Gracias a Nook University. Lo importante es que si usted se la sabe, lo primero que tiene que hacer es levantar la mano. El primero que levante la mano va para el frente. ¿Preparado? Nos fuimos, muchachos. Canta si puede. Fácil. Fácil. ¿La sabe? Vente, papi. Díla, ven. Viene. Dice. Oh, no. Oh, no. Yeah, yeah. Si te regalamos de la rodada. ¿Qué? Tengo que bailar contigo hoy. Sí, ya vaya a bailar llamándome. Muéstame el camino que yo voy Quierete con el quiero es complicado Mírate con el quiero está prohibido Vamos, arrancaron, vamos Delito Se descubrieron Ya no sé qué hacer Hablar en portugués, aprender a hablar francés Punto, punto, muy bien Bueno, seguimos, el primero que llega atrás gana 200 dólares, nos fuimos Díselo 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 Nuestros amigos Yosin y Manuel del Medio están en cero Y Laia y Yafé tienen uno Vámonos, nos fuimos ¿Cómo? Vámonos para atrás No vale, no hay, no hay, vámonos Ok Próxima, si levanta la mano Vámonos Justin y Manuel Ajá Ajá Mijo, dale para atrás, dale para atrás Dale para atrás No hay punto Yo voy una pausa y vengo con la final del Canta Si Puedes Quédate ahí que viene también el Open Talent Show Quédate ahí, vengo rápido No te vayas, quien ganara en el Canta Si Puedes, Puerto Rico gana Tiene que vivir tierra Lo que vayamos No te vayas, no hay, 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 no